Durante la primera mitad del siglo XX, la organización sanitaria estaba enfocada a la prevención de las enfermedades dominantes, la tuberculosis, la sífilis, el paludismo, la mortalidad materno-infantil, el hambre y las enfermedades asociadas a la pobreza. Buscaba la higiene y la salubridad del medio ambiente, del agua, del aire, del suelo y también del medio social, viviendas, escuelas, espacios públicos. La medicina liberal decimonónica se ejercía inicialmente en consultorios privados, hospitales para pobres y asilos de beneficencia. A comienzos del siglo XX, el escenario eran los dispensarios municipales y las campañas sanitarias, la educación en la higiene y la vacunación. Un modelo articulado desde una administración sanitaria pobre, con institutos nacionales de sanidad, otros de carácter provincial y municipal, que eran gestionados por expertos en salud pública. La mayoría de la población española vivía en comunidades rurales, por lo que llevar la higiene y la asistencia al medio rural se convirtió en uno de los objetivos políticos. La enfermedad y la pobreza eran causas principales del subdesarrollo. Por eso, a comienzos de los años XX, se creó una comisión sanitaria para erradicar el hambre y sus secuelas. El cretinismo en las urdes, en el que participaron médicos ilustres como Gregorio Marañón o Ángel Pulido y que llevó al rey Alfonso XIII y al arzobispo de Plasencia a las urdes. Bastaba con garantizar una economía agraria, combatir el hambre y llodar las aguas potables. Las tecnologías diagnósticas y los recursos terapéuticos eran muy limitados, pero eran sencillas las intervenciones que podían dar grandes resultados. Tras las dos guerras mundiales, la innovación técnica, a veces ligada a la acción bélica o nuevos sistemas nacionales de salud, pusieron a las instituciones hospitalarias en el centro del modelo asistencial como espacio de especialización profesional e innovación tecnológica. La medicina más avanzada ya no era viable como profesión liberal ejercida en el consultorio médico particular y requería especialización, tecnología y equipos médicos. Así, desde mediados del siglo XIX, las epidemias de cólera o de fiebre amarilla provocaban regulaciones nacionales restrictivas al tráfico de personas y mercancías. Los lazaretos, los cordones sanitarios, impedían el libre comercio internacional. Y ese fue el punto de partida de una nueva diplomacia que se inició con las conferencias sanitarias internacionales, los congresos de higiene y demografía, de tuberculosis, sobre beneficencia o sobre higiene escolar. Estas reuniones impulsaron el papel de los expertos en salud pública y acentuaron la dimensión política de la salud. Fruto de ello fue la creación de la Oficina Internacional de Higiene Pública en París, en 1907, y de un comité de higiene en la Sociedad de Naciones, en 1920, dedicado a paliar los efectos devastadores de las epidemias y de la hambruna que había ocasionado la Gran Guerra. Cuando una inmensa pandemia de tifus asolaba territorios fronterizos entre Polonia y Rusia en 1921, conscientes de la dimensión internacional de aquella emergencia sanitaria, el comité de higiene impulsó un congreso y una comisión internacional de epidemias para frenar la amenaza de extensión a toda Europa de aquella situación, superando tensiones diplomáticas y dando origen a un ambicioso programa internacional financiado por la Fundación Rockefeller para expertos en salud pública, creándose un servicio de epidemiología y un centro mundial de documentación en salud pública que permitió avanzar en los estándares para productos biológicos, vacunas, sueros, nutrientes, medicamentos e impulsar programas de prevención en el caso del maludismo, la malnutrición o para atajar el consumo de opio y la mortalidad infantil. Los expertos en salud pública de la Sociedad de Naciones fueron el núcleo fundacional de la Organización Mundial de la Salud en 1946 como órgano consultivo de las Naciones Unidas para Asuntos Sanitarios. La Conferencia Internacional de Alma Ata, promovida por la OMS en 1978 en la capital de Kazajistán soviético, publicó una declaración programática que ponía el acento en la atención primaria y en la medicina comunitaria. Eso abrió las puertas a la aparición de un movimiento de cooperación internacional con organizaciones no gubernamentales muy activas como Médicos Sin Fronteras o Médicos Mundi. Un siglo antes se había creado la Cruz Roja como Organización Neutral de Atención a Heridos y Enfermos de Conflictos Bélicos. También, en circunstancias excepcionales, el Socorro Rojo Internacional y las Brigadas Internacionales habían generado formas de activismo sanitario asociados al compromiso político por los derechos humanos y la democracia.